¡Alguien, atrapa! El juego ni estoy en la lucha ¿¡Toma, toma, 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 toma! Ojo... Ojo... ...hacias, haestá No... ...hacias, no... ...hacias, toma, toma. ...hacias, toma. ¿Ojo? no como como perder ahí que tonto que tonto y tonto pero hoy podía flukear del 60 por ciento no como perder este wey está así como perder acá chale wey bueno transición super repica ppp no pensé que si no me va a costar tanto fácil esto es fácil que hay partes que me pero mucho de este de la parte del 30 donde empieza a frustrar del robot citó y truco para dar el DRP de el abril de la parte del audio es aparte durante la odio ya ese tiny el audio en pp 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 PRA PARDETA la verdad para 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 dar la palabra para y ahí hay un 44% hasta el 100 es uno de los bloqueos más grandes que hice en la historia nada es tanto como me pasé esto y yo pensé que iba a ser fácil me ha costado 170 intentos a la miércoles yo pensé que se me va a costar menos de 100 porque lo único que cartos perdía en ese robot que dije ese robot hay un timing antes y es la y carto perdi pero bueno ya me acostumbré y ya no perdí así que bonita 169 sería porque con una práctica cuántos minutos tiene uno menos que sí que es 169 a buen nivel hubio que hacer el 6.666 de 94 hace cuánto más ocho minutos vale qué maravilla como siempre poniendo el corazón no sé cuándo voy a subir esto esto me lo pasé el día el día 9 de junio así que como conociéndome yo no voy a subir el día así que mañana me lo están viendo, o sea mañana martes así que pues lo digo ahorita, esto es un buen ahorita mismo voy a hacer un directo, bueno, estoy diciendo no sé por qué digo eso, porque estoy diciendo eso cuando lo voy a subir el día de mañana porque ahorita mismo voy a hacer un directo ahorita, o sea, hoy lunes voy a hacer un directo, pues este video lo voy a subir para el martes, lo que es comunicar que voy a subir un directo el lunes ustedes lo van a ver el martes y así va a haber una especie de ya no sé qué decir, estoy medio extraño, loco, vale pues volvemos, saludemos después de tiempo después de cuánto, cuánto fue la última vez que fue un demo, el máximo enrique, creo que fue el último, así que habrá sido hace dos semanas que no ponen un demo, así que aquí muy bien nivel partición pero te la refaste, a ver, te la refaste más niveles así de nerviosos y pues, hola, ya me despido, ¿no? me despido chicos, yo creo que les haya gustado este video y pues hoy día mismo, bueno, y ya lunes este es un directo así que si no se está en el directo de ayer y más ahora estoy un poquito más de de lógica, ¿no? si no se está en el directo de ayer, por el caso, este es el André de lunes así que si no se está en el directo de ayer que les estoy comunicando al, 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 al público del martes pues hoy día mismo voy a hacer un directo o sea, esto lo estoy, este video lo voy a estar subiendo el martes cuando ya, de acá, media hora estoy haciendo un directo así que, ah, si, si, si sube este, si sube este video mañana a cualquier hora, es porque cuando lo suba, tienes que esperar media hora porque después de esa media hora voy a estar subiendo un directo la verdad es mío, yo estoy en lo que estoy diciendo pero bueno, la cosa que ya, ojalá, espero que me entiendan, ¿no? y, hola, matamos hasta este viernes y bueno, fue un gusto, gente, nos vemos en otro próximo video y pues, ahorita el André de lunes está haciendo un directo seguro así que, pues, espero que le haya habido bien con los espectadores y a ver cuánto, cuánto ganamos cuidad, mismo tengo 208, así que mañana ya vemos cuánto tengo Goodbye, chicos y chicas